Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con José Vandé, máximo goleador del torneo XL de fútbol. Así que saludos José. Saludos a todos, mi nombre es José y bueno me siento muy contento por el apoyo que han brindado la prensa con respecto al campeonato y espero que lo sigan apoyando. Cuéntanos de dónde vienes José Vandé, de dónde eres y de dónde te salió la pasión por el fútbol. Yo soy de Venezuela, desde muy pequeño he jugado fútbol, jugué en Venezuela a nivel profesional, segunda división, tercera, también estuve en el Líbano y llegué aquí a Dominicana. ¿Cuánto tiempo tienes ya en República Dominicana? En Dominicana ya tengo un año y me he desempeñado ya con el equipo, con el bien desde que llegué, todo el tiempo he estado aquí jugando con el mismo equipo. Y con la experiencia que tienes, ¿te has acercado a alguno de los clubes profesionales de la República Dominicana? Y de ser así, ¿qué te han dicho? No, no he tenido ningún contacto como jugador buscando en equipos profesionales. Estuve la oportunidad de trabajar la temporada pasada con delfines, pero como preparador físico en la parte del cuerpo técnico. ¿Qué entiendes, José, dentro de lo que has podido ver que debe mejorar el fútbol en República Dominicana? Yo veo que está avanzando mucho desde el principio. Desde que estuve aquí ya se han visto mejoras y más con el apoyo de todas las personas, lo que son los diarios, la prensa, todo. Y eso también puede ayudar a que siga creciendo el fútbol dominicano. Bueno, ¿cómo catalogas este torneo, el XL, y con proyección a la liguilla para este febrero del 2018? Bueno, el torneo me pareció muy bien, excelente la organización de parte de todos los equipos, muy bueno para la liguilla, prepararnos ya en el equipo para dar lo mejor en el próximo torneo, en la parte de la liguilla. Ya por último, José, dinos algún mensaje de exhortación a aquellos jóvenes como tú que quieran emprender el camino del fútbol. Bueno, yo les digo que ahora se les está dando la oportunidad a muchos jóvenes que no lo desaprovechen y que continúen, que si ese es su sueño, aquí se les puede dar. Y el torneo del XL ha sido una puerta que se abre para muchos de ellos, así como se le abrió a muchos de nosotros en esta etapa. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ustedes. José Vandé, máximo goleador del torneo XL de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!